hola amigos hola hola hoy nos vamos a hacer un video de que me hago el muerto entonces comencemos a ver si hay a ver si hay pillo ahora si comencemos hostias no ahora lo siento por este video que va a ser corto es que no tengo mucho tiempo así que los dos bueno 그렇죠 amigos espero que le guste este video Y adiós, déjenme un comentario, suscríbanse Y un like Chao